Cuba Información El mundo se levanta, el mundo de clamor, el mundo que entiende de dolor Pone su esperanza y pide como yo, el derecho, la justicia y la razón Anda y pon tu corazón, mira que la vida es un reloj Anda y pon tu corazón, para que ellos puedan ver el sol Hay que luchar, hay que seguir, recopilando caminos para que puedan venir Hay que luchar, hay que seguir, hagamos un sacrificio para que puedan salir Ok, vamos a empezar con esta pregunta, es la pregunta de la comparación Yo voy a comenzar por la comparación que se puede realizar entre ambos países Los objetivos políticos No, en cuanto a los objetivos de los que se lanzan hoy contra Siria y lo que se han lanzado contra Libia Pensamos que no hay grandes diferencias, son las mismas razones y los mismos objetivos Lo que sí hubo una diferencia en cuanto a los países que han jugado un papel diferente en el caso de Siria Y no lo han jugado en el caso de Libia, siendo Libia una experiencia anterior a la de Siria Y esos países como Rusia y China, en el caso de Siria quisieron tomar el papel que les incumbe tanto en el Consejo de Seguridad Como a nivel de la comunidad internacional en general Y eso hizo que la experiencia en Siria sea diferente Lo que se me ocurrió también fue que en Libia el objetivo cuándo le 북 de la República La política se estabelecó en la parte de Siria Y que no se aceró en la parte de Siria Esa es la llave de Siria Que se pueda hacer con una parte de Siria Esa es una discapacidad YINGAL Y es una discapacidad Que se pueda hacer con una parte en la parte de Siria Y cómo se escucharon a la parte de Siria O sea, a la parte de Siria Que se haya falta con el poder En el caso de Libia, todos esos países que han compartido la agresión a Libia buscaban compartir sus recursos naturales y sus riquezas. En el caso de Siria, en Siria no hay recursos naturales. Lo que sí hay es un papel político que juega Siria en apoyo a los movimientos de liberación nacional en los países árabes y en apoyo a la resistencia contra el Estado sionista. Y ese papel es el que constituyó desde el primer momento el objetivo de las operaciones que se han hecho contra Siria hasta ahora para arrebatarle a Siria ese papel y debilitarlo en la región. Esa es la diferencia también entre los motivos por los cuales se crea la situación en Libia y luego en Siria. Nosotros quizás por haber nacido en una región que nacimos con las guerras, las guerras existían antes de nosotros nacer, eso hizo que cada uno ha ido a jugar su papel de manera muy espontánea, natural y evidente en el medio de esa guerra y eso es lo que me tocó a mí. Me encontré de buena a primera como parte de todo lo que está pasando. No se pudo estar, no pude estar al lado ni neutral y por lo tanto me vi trabajando en estas dos partes por lo que representa para el futuro de nuestra región. La guerra contra Siria no se ha suspendido hace muchos años, pero tomaba facetas y matices diferentes, cada vez era en una forma diferente. Yo pienso que esta situación en la cual se encuentra en Siria hoy podría durar años. Porque el apoyo que están teniendo, los que están creando problemas internos en Siria, es muy grande, es colosal, un apoyo increíble militar y económico, financiero, sobre todo por los países que están formando parte de esta ofensiva contra Siria. Me refiero muy en particular a Turquía que jugó un papel muy fuerte. Eso puede hacer que esta situación dure más tiempo y tarde en resolverse. El pueblo sirio está habituado a esas agresiones y a esos planes en su contra y sabe muy bien que tiene un precio muy caro que debe estar pagando por la rebeldía, por haber rechazado los planes imperialistas durante muchos años. Y sabe que ahora le tocó, un poco más duro, pero le tocó y confía en el futuro, confía en que saldrá victorioso después de todo ese ciclo de violencia y de falta de seguridad interna en el país. No tiene otro remedio, no tiene de otra, va a seguir resistiendo. El pueblo sirio está habituado, no tiene de otra, va a seguir resistiendo. Porque ellos saben muy bien que si se lanzaran de esta manera, si se lanzan de esta manera, los movimientos de liberación nacional, la resistencia en la región entera. Irán está esperando ese momento para abrir fuego por toda parte contra ese ente sionista y ellos no pienso que sean capaces de hacerlo ahora. Ellos que lo que hacen es lo que pueden hacer y es tratar de dividir las sociedades y los pueblos, crear problemas internos y tratar de fomentar la creación de esos grupúsculos que son extranjeros, no son ni siquiera de Siria, ni les importa el pueblo sirio, ni el futuro de Siria, ni la causa del pueblo sirio. Y son extremistas fanáticos, oscurantistas, terriblemente criminales, entran al territorio, los hacen entrar al territorio sirio por la vía oscura que ellos utilizan para acabar con la seguridad de Siria. Eso es lo que están haciendo en realidad. Pero así, de tirarse de manera directa contra Siria, no creo que tengan tanto valor para hacerlo. Hágase, tome la medida y la idea de que el pueblo palestino en el sector de Gaza, que es una región así de minúscula, ha podido, todo el movimiento de liberación nacional palestino en Gaza, y no hablo solo de Hamas, porque hay otras fuerzas que han participado en la resistencia, con pocos cohetes que tienen, hechos por los iraníes, y le han hecho llegar a ello, gracias a Siria y al papel de apoyo que jugó Siria con ese pueblo, han podido obligar al sionista a detener su agresión. Imagínense cuando se van a tirar directo contra Siria o directo contra Irán. ¿Cómo serían eso? O el Líbano, por ejemplo, la resistencia en el Líbano. Muchas gracias compañera. Muchas gracias. 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 Gracias.